deportistas salieron a la ruta a reclamar el insumo. O sea, acá tenemos dos problemas. Primero, la tarifa desbasada, que vos no podés trabajar con una tarifa que se sacó un cálculo de 102 pesos a un gasoil a 190, punto número uno. Y punto número dos importante, no hay entrega. Yo no sé si es que no hay o que la guardan porque va a aumentar, pero el poncho no aparece. Está bien. Y la semana que viene, paro, paro nacional. Es decir, no habrá actividad, no se mueven los caminos de grano. El lunes, a partir de las cero horas, es paro nacional de transporte con asambleas en distintos puntos del país. Y con el apoyo, o digamos que están informados los exportadores, van a cortar los cupos el día domingo para cerrar los portones en la semana que viene hasta que se solucione este problema. Para evitar mayores conflictos, ¿no es cierto? Está bien. ¿Es un paro por 24 horas o por tiempo indeterminado? No, no, no. Los paros de la Federación son por tiempo indeterminado. Bien. Hasta que aparezca el gasoil. Claudio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.